ahora ahora vais a saber lo que es este juego muchachos la frustración de no poder caminar ni dos metros venga vamos chavales al otro lado de la brecha chicos no tengáis miedo ya verás que ya se los veo que los veo posicionarse corran, corran, corran que trocada muy buena ya empiezan los tiros no os pareis, no os pareis, no os pareis es que me atropelle el camión, el camión con tubo en el frontal vamos fran, vamos fran, para adelante vale, coloco opi oh dios mio charlie ha muerto, charlie ha muerto oh que tiro me he llevado, dios mio corran que me muero mira vamos 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 hay que llegar hasta el paseo no este que hace aquí tío con el fusil que se cree que es tío el AMG, el AMG, no, 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 cubríos con el saliente, cubríos con el saliente tiro humo, tiro humo, tiro humo ya tiene humo desplegado corran puta AMG tío, puta AMG que hacéis aquí clavado, mover el culo coño había uno dándonos la vuelta, aún no hay más si si, puede ser venga, venga, aprovechar el tanque para avanzar voy, voy detrás, voy detrás estoy contigo Everest Kino, métete con el tanque capturando si aguantas podemos capturar vale, aguantamos aquí vale, estoy contigo, estamos capturando chicos, detrás del tanque que estamos capturando lo malo de esto es que como pegue un ricochet médico, tira humo médico, tira nos humo médico, tira nos humo medic, drop, drop smoke ostia, Genji vale, que lo estamos capturando al suelo chicos, al suelo, vale tirar humo, por favor uff, tío, lo estoy pasando fatal, eh si, si, me he cagado me he cagado, macho Everest, ni se te ocurre tirar para atrás que nos matas a tres, eh jajaja no hay problema uff, el tanque se está llevando a la de dios, eh capturando, capturando joder ostia, que nos están ruseando, tío los alemanes al tanque, ¿sabes? ya, ya lo he visto ha venido corriendo, tío, me he quedado loco esto es nuestro, eh esto es nuestro ya, vale falta muy poco para capturar aguanta como nos revienten el tanque, vamos a fliparlo, tú tengo un martillo eso es para construir vale, preparaos preparaos que vamos pa'lante vamos, vamos, vamos muy buenas, chicos venga, vamos, vamos vamos ir hacia ir hacia la ladera de WN-70 madre mía, menuda ensalada murciana hay aquí como? nos disparan, eh si si quieres cambio yo ahora perfecto, perfecto tenemos el respawn perfecto, eh a los bestias utilizad los humos, chicos si lleváis humo utilizadlos vi infantería arriba voy a infantería arriba es lo único que me sacer pon el opi y siempre es ahí es ahí espera, espera nos disparan ya saca si, están ahí, están ahí tienen que tener un Gary por 200, 201 un Gary, un opi es un mp 40, es un mp 40, eh falta Astur, hace falta un su por aquí, eh les veo si se ha tomado si, ya lo he pedido vale, lo tienes detrás, da Fox casco, casco hay alguno hay otro por ahí si, acaba de cargarse un compi si quieres lo pongo acá si, ponlo aquí, ponlo aquí aunque sea avanza, yo sí te tengo, avanza estoy pasando otro muerto, venga bueno, vamos, vamos, vamos bien, guay ya, hemos logrado poner el puto Gary, tío uno muerto aquí no, no, escucho caer las granadas a tope, tío no tenemos mucho tiempo, chavales están tirando granadas que nos empiezan bajando oh, en mi cuerpo están tirando granadas venga, preparaos para avanzar chicos, preparaos para avanzar avanzadilla con granadas si, se me ha quedado la granada para atrás uh están tirando para ganar para abajo ah sorry dios me he liberado de milagro del bombardeo de milagro me he liberado, tío no sé de dónde me disparan, tío salimos me han dado bueno, suplais eh, rupte eh, rupte eh, la tibia tampoco pasa ¿es eso, Gary, tío? ¿es eso, Gary? hola, ¿qué quieres? hey hey he reinstalado un poco y no me voy a dar más, ¿eh? no hay entrada, ¿no? no hay yo voy por el maíz quitando Gary, quitando Gary fuera, buena a ver, no sé, mal Gary fuera esa es la actitud suplais fuera suplais fuera he tirado los bombardeos para quitarle un Gary y así 16 minutos 16 minutos hay un tío tirando para acá vamos muy pegados tío, pero no hay no sabía que no teníamos un comandante por aquí atrás bien todo ¿en que vinimos con eliminados? bueno, a ver si ha caído uno aquí por aquí tienes que tener Gary no sé dónde están no sé dónde están, eh este bunker cuando lo hicieron lo hicieron con el culo, tú no sé, gente aquí nada más no hacer la mata, tío escucha en mi posición hay gente intentad avanzando lo posible para quitar a OPs y Gary jodidos no lo voy a nadie aguantad y... viene un camión por detrás viene un camión destrozar el camión pero es mejor que morir esto es no se ha quedado con el de la maestría no es fácil ojo no es fácil bueno hay que decirlo y aquí está ahí está y aquí está y aquí está y ahí está y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está no no puede no puede hay que quitar la mano cubrirme quitando garris quitando garris garris fuera espectacular chavales de por atrás cubrir descubrir que estamos tomando capturando he matado una aquí que en g no necesito por mí pines gente infantería avanzar conmigo no me dejáis solo estoy jodido aquí hay una emergencia encima del tejado ahí hay un garris aquí hay un garris no tengo no tengo vendas niño corre que me muero me muero no el que te ha matado lo ha matado hay gente por aquí hay gente por aquí cuidado cuidado tracón a la derecha a la izquierda también por lo menos me he quitado uno aquí en mi cuerpo había una amg estamos entrando estamos entrando ruida que hay en dirección a la buena no madre mía tula que me está cayendo aquí que hay gente por encima no me ha matado me ha matado me ha matado oh me ha caído una garris arriba vamos 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 a llegar me ha matado a mi me ha matado tío es marchado donde muerto joder tío, estoy en una casa y no puedo salir me está no sé si pone el opi aquí lo pongo el opi no, me lo han quitado me lo han quitado estoy jodidísimo, no estamos tomando no, tío, tenía un tío en la casa y como no hay una puta melee todavía si no hubiera clavado el cuchillo en el cuello un minuto y medio vamos, a un minuto, eso está jodidísimo te recuerdo que lo he puesto en la casa porque me lo has pedido si, y que no he podido salir porque se ha quitado es normal, te he dicho que iba a durar poco y los médicos, los médicos no nada, ahora sí esto es un GG como una casa no sé si tenemos manpower no, no tenemos manpower que va, esto se ha jodido esto se ha jodido 58 no pasa nada tío ha estado muy guapo la verdad nos hemos defendido bastante hay esas medalladoras ahí sonando, ¿no? sí esto sí mola, tío sí, sí mola para que veas lo que es el juego sí, o sea, esto vale para ser realmente la ambientación sí, hay a veces que te agobias yo cuando yo cuando cuando yo tienen un humo mientras llueven balas ¿sabes? cuanto más me disparan más cachondo me pongo y más mato hostia, me ha matado cuatro veces el Jakku cabrón vaya cabrón el Jakku chau